¡Suscríbete al canal! En Argentina, ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, sociedad anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores, con los más exigentes estándares de calidad, que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio, 953 de Galvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento, y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento, en tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel, teléfono, 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación del Centro, 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera, de Bernardo de Yrigoyen Limitada. Acupio de cereales y oleaginosas. Remate Feria, en Bernardo de Yrigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono, 03466-494-025 y 03466-494-323. Bernardo de Yrigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, seguros generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además, somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes. Belgrano 517, teléfono, 480-062. Cada acción es energía. Cambia las lamparitas por LED. Gasta mucho menos y dura más. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias. El noticiero central de Canal 10 para Galvez y la región y también para Canal 20 de Bernardo Yrigoyen y FM 95.7, Estación del Centro. Cielo despejado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 21 grados y una humedad del 64%. Realmente un día muy agradable lo que respecta a la temperatura y a como se ha presentado el día en este comienzo de esta semana. En conferencia de prensa, los diputados Silvia Simonsini, Patricia Chalvo, Roberto Mirabella, Germán Bacarela y Héctor Caballero hicieron pública dos auditorías contables y técnicas llevadas a cabo por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral y por el Instituto de Estudio de Transporte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario. En este marco, la diputada Simonsini indicó que en primer lugar que la principal obligación de la concesionaria ARSA de la autopista Rosario Santa Fe era repavimentar los 313 kilómetros de traza total. Al cabo de 5 años previsto en el pliego para su cumplimiento, apenas hizo efectivo 75 kilómetros de repavimentación que representa un 24% de su obligación. Y agregó que el incumplimiento en tanto de la obra no ejecutada sobrepasa los 1.500 millones de pesos. En cuanto a los materiales utilizados para la repavimentación, la aligeradora dijo que el informe técnico a cargo del Instituto de Estudio de Transporte de la Universidad Nacional de Rosario expresa que ARSA no respetó los estándares de calidad exigidos por contrato, reemplazando arenas y mezclas asfálticas más baratas y de menor rendimiento. Además, emplearon sólo el 36% del total de toneladas que habían ofertado. Por todo lo enumerado, los integrantes del bloque de Frente para la Victoria piden que el Tribunal de Cuentas expida sobre la validez del decreto de rescisión de mutuo acuerdo entre la provincia y la empresa. La diputada señaló en ese sentido que el gobierno de Miguel Lipschitz tenía estos informes y sin embargo decidió no ejecutar el fondo de garantías, así como tampoco evaluó sanciones a las empresas por incumplimiento. Por último, Simonsini dijo que están reclamando a la provincia que se cancele la nueva licitación por la obra de la autopista, ya que prorrogó varias veces. Ayer tuvimos la cérdida. Cooperativa que trabaja para brindar calidad en bienes y servicios para el asociado y la comunidad, implementando con eficiencia actividades sustentables que garanticen nuestro desarrollo. Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Energía positiva en la ciudad. Está disponible en las oficinas comerciales de la Cooperativa Eléctrica el pliego y condiciones para participar en el concurso privado de precios de mantenimiento de espacios verdes de la cooperativa. La fecha límite para recibir las ofertas es este viernes 28 de abril. En el día jueves hubo una nueva sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal. Hablamos con su Presidenta, la Concejal Alicia Vuelta de Telesco. Ayer tuvimos la séptima sesión ordinaria del día entonces 20 de abril. Antes de empezar con el orden del día, yo les quiero comunicar que muy posiblemente el jueves próximo si a la última vez que hagamos esta manifestación a través de todos los medios públicos. Porque ayer tuvimos una reunión los concejales con el señor Intendente y él manifestó, a ver, en todo lo que va del verano, nos está enviando del dinero que nos corresponde al Honorable Consejo Municipal únicamente para los sueldos, no para pagar los proveedores, entre los cuales están los medios de comunicación. Pero nos manifestó ante el pedido para poder pagarles a ustedes lo que se les debe, porque el dinero que habíamos tenido guardado lo gastamos para arreglar todo lo que se rompió de puertas y ventanas. Me manifestó que no pueden mandarnos el dinero y que supone que el mes que viene no sabe si va a poder mandar ni siquiera para los sueldos. Por lo tanto, eso sería otro tema que por ahora no voy a tocar. Lo que quiero referir es que si esa situación no cambia, el jueves próximo sería la última vez que nosotros nos encontramos. Y quiero que sepan que de cualquier manera, por mail, se les va a seguir mandando las órdenes del día y voy a ver la forma de poder ir pagándoles de a poco, ¿no?, los dos meses que le estaríamos debiendo. Como justo el mes que viene es el último mes, ahí se va a tomar una decisión definitiva, siempre y cuando el intendente no cambie su opinión de enviarnos, no nos envía el dinero. ¿Comprendido? Muy bien. Vamos a la séptima sesión ordinaria entonces. Entró un proyecto del DEN, que es una resolución de una propuesta de pago de un contribuyente, ustedes ya saben que es por atrasos de convenios, de tasas, Fondo Municipal de Salud, etc. Esa resolución entró a Comisión de Presupuestos y Hacienda. Luego, dentro de lo... es lo único que entró del DEN. De los dictámenes de distintas comisiones tenemos dos de la Comisión de Gobierno. El proyecto número 7, presentado por el DEN en fecha 28 de marzo, referido al marco regulatorio al procedimiento de habilitación de eventos públicos y privados de nuestra ciudad. Por hechos trágicos que ustedes ya conocen de la provincia, el gobernador citó... dictó, perdón, un marco regulatorio uniforme para habilitación de eventos públicos, como terminó de decir, en toda la provincia. Y a esto se refiere esta ordenanza, o sea, nosotros nos acogimos a esa situación, fue aprobada por unanimidad. Otra ordenanza, el dictamen del proyecto número 8, presentado por el DEN el 28 de marzo, referido a la necesidad de regular la organización de estos eventos públicos masivos en nuestra ciudad. El gobernador emitió un decreto, el 96 del 17, que establece una base regulatoria a la que deben adecuarse todos los municipios. Así, a esto se refiere este proyecto de ordenanza número 8, que también fue aprobado por unanimidad. Luego tenemos un dictamen de consejo en comisión, modificatorio de la ordenanza 2254 del 2000, sobre servicio de transporte público de pasajeros presentado por el DEN. Después de hacer varias modificaciones aquí dentro del consejo y de haber tenido reuniones con remiseros, con permisionarios particulares, porque hoy los tenemos, son unos cuantos también, y demás, después de hacer esas modificaciones, digamos, lo más nuevo sería que dentro de esta ordenanza aparece el ente municipal regulador para fijar las tarifas uniformes, o sea, iguales para todos los remises, agencias de remises. El día viernes por la noche se disputó el tercer partido entre Santa Paula y Ceci por los cuartos de final de la Copa Santa Fe de básquet en el Víctor Comelli, con una gran asistencia de público. El partido, bueno, quedó para Santa Paula por 72 a 47, y hablamos con Marcos Piedra Buena, que fue el goleador del partido. Bronca, bronca, mucha bronca, porque encima son los pies firmes que por ahí no me dejan tirar tan tranquilo y que no entraran. Te da bastante bronca, no por mí, sino porque por ahí era un par de bombas que iba a descongestionar lo que era la defensa de ellos, iba a ayudar al equipo. Y, bueno, se guardaron todos para el tercer cuarto y pudimos sacar una buena diferencia, rescatando también lo que fue la defensa todo el partido, que no lo dejamos llegar, creo que era 50 puntos. ¿Cuánto tuvo que ver lo mental, digo, por cómo se escapó el domingo pasado y por cómo comenzó el partido hoy? Sí, sí, bueno, nosotros no pequemos de mentirosos, nosotros sabemos que hicimos muy buenos 30 minutos, les sacamos 10, 12 puntos, y después ellos se nos vinieron, mucho amor propio, creo que hicimos 10 puntos lo que fue el último cuarto, es imposible mantener una diferencia así. Y lo interesante y lo importante es aprender de los errores, creo que entramos mucho mejor, mucho más fuerte la cabeza, se vio en el partido y volvimos a las bases, a defender y salir rápido. Nos falta un poquito más volver a lo que es el juego físico, pero tenemos cuatro partidos más para solucionarlo. Vos estuviste en lo que fue la eliminación precisamente con Ceci el año pasado en el torneo del Oeste, digo, después de lo que fue el domingo, uno dice, aparecen los fantasmas otra vez, o se encargaron a partir del lunes de decir, va, está esto un nuevo capítulo y hay que encararlo de otra manera. No, no, realmente te digo que no se tomó como una revancha cuando vos estás jugando, después empezás a pensar que bueno, que sé yo, pero nosotros somos muy conscientes del equipo que tenemos y de que si nosotros imponemos nuestro juego, imponemos la rapidez, imponemos la defensa, se le complica a cualquier equipo pararnos, así que era lo que teníamos que hacer, no pensar en lo que ha pasado, esto es un torneo completamente distinto a lo que es la AOS, y bueno, ahora como pensamos en estos partidos para sacarlo, hay que sacarse el chip y empezar a pensar lo que va a ser la semifinal y que va a ser algo hermoso. A eso quería apuntar, ¿no? Porque uno cuando se saca un obstáculo tan grande encima, teniendo en cuenta al rival, teniendo en cuenta lo que es el contexto, por ahí busca de relajarse, lo que menos puede hacer Santa Paula es eso ahora, ¿no? No te preocupes que Pancho no nos va a dejar relajar. El lunes vamos a estar acá a las 10 de la mañana en el gimnasio y después tirar al aro, doble turno entre 3 días y empezar a pensar en el partido, empezar a pensar en el rival, pero como te digo, disfrutando, porque por ahí es nuestro laburo, nos rompemos el traste en esto todos los días, pero estas cosas se disfrutan, darle una realidad hacia la gente se disfruta, jugar un clásico como este se disfruta, y llegar a las semifinales para dar un ascenso se disfruta también. El Intendente de Nuestra Ciudad, Mario Fisori, junto a la Secretaria de Hacienda y Producción, Melina Gaba Torta, y el Concejal, Marcelo Comili, estuvieron presentes en el Senado de la Nación, donde participaron de una audiencia que estuvo a cargo del Senador Alfredo Luenzo, Presidente de la Comisión de Industria y Comercio, y la Senadora María de Los Ángeles, Agnum. Además participaron de la misma el Intendente Comunal de Centeno, Juan Gufi, Marcelo Aymaro, el titular de la Mesa de Productores, Lechero de Santa Fe, Meprosal Fe, Bernardo Arosena, Presidente de Cotar, Dani Lorenzati, Presidente de la Junta Intercooperativa de Productores de Leche, entre otros productores y autoridades. En la misma se abordó la problemática de Sancor, su crisis, el impacto negativo que genera en la economía, y cómo afecta a sus trabajadores. También se presentó un proyecto de ley, la misma trata sobre la creación de un fondo anticíclico de desarrollo y promoción de lechería. El proyecto tiene como objetivo entregar aportes no reintegrables, créditos para promover la industrialización, comercialización interna de leche y sus derivados, con la mayor eficiencia, garantizando los estándares de calidad y promover el aumento de la producción lechera en todo el país. Por ello, estuvimos con el Intendente de la Ciudad, el Ingeniero Mario Fisores, que nos comentaba los resultados de esta reunión. Bueno, así es, con la Secretaria de Producción del Municipio y el Concejal Marcelo Comelli, hemos estado participando en el Senado de la Nación, en la reunión de la Comisión de Industria y Comercio, convocados por el Presidente de esta Comisión y por la Senadora Sagnun, donde se han tratado distintos proyectos que están en esta comisión inherentes a la problemática de la lechería en general y de la empresa Sancor en particular. Han estado representantes también de distintas cooperativas, donde no solamente de cooperativas que aportan a la empresa Sancor, sino que también a otras empresas de la provincia de Santa Fe. Y también ha estado presente el Presidente de la Comuna de Centeno, que también tiene la problemática de la empresa Sancor en su localidad. Ha estado Marcelo Aymaro, que representa también a un sector importante de los tamberos de nuestra región. y por supuesto, senadores de las distintas provincias, donde la temática ha sido ponerlos al tanto de la situación que se vive en la región centro de la provincia de Santa Fe, provincia de Córdoba, fundamentalmente con el tema de la lechería, de lo que viven los productores de leche, y fundamentalmente aquellos representantes de localidades donde la empresa Sancor tiene plantas también, como lo es Galvez, hemos expuesto de la situación que viven nuestras localidades con respecto a esta problemática. O sea, hemos expuesto la realidad de lo que es Sancor y su planta de personal en estos momentos. Y bueno, se nos ha escuchado, la verdad que ha sido una reunión muy fructífera que duró aproximadamente entre hora y media y dos horas. Y bueno, luego la senadora nos ha también posibilitado ver cuáles son los proyectos que se están presentando ante el Senado de la Nación desde el punto de vista para poder sostener lo que es una cooperativa que esté a cargo de lo que es Sancor, que siga siendo cooperativa para trabajar en este aspecto y no que se tenga que esperar de capitales externos o internos del país para poder solventar lo que es una empresa de estas características. Así que creo que ha sido una reunión importante donde hemos tenido la posibilidad, los representantes del interior, de exponer cuáles son las situaciones que viven cada una de nuestras poblaciones debido a la problemática que viven empresas que generan importante empleo como lo es Sancor en Galvez que genera más de 290 empleos directos y otro tanto de la parte indirecta, con lo cual la economía de las poblaciones como estas también tiene su implicancia, caen los recursos económicos que se ponen en la localidad porque bueno, como los empleados dejan de cobrar sus sueldos o lo cobran distanciados, indudablemente que eso repercute en las economías locales. Vuelve al Teatro Marconi el Festival del Humor, Baile y Canto, decimosegunda edición, sábado 6 de mayo, 21 horas, con el Grau Show de Nesalí León, Ricardo Ansaldi de Soñando por Cantar, de Cire Penesi de Sasadi Danzas de Maciel, y las imitaciones de León Miola tras ganar el desafío Imitas en Villa Carlos Paz y muchas sorpresas más. Con entrada a total beneficio de instituciones intermedias de la ciudad, organiza Fundación Integral San Jerónimo, auspicia Danilo Capitán y senador provincial, no te lo pierdas, entradas a las ventas próximamente en el teatro y a cargo de las instituciones. El valor de la entrada, 80 pesos. Cielo despejado en Galvez y la zona, con una temperatura actual de 21 grados, para hoy se espera una máxima de 24. Vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. Pensalo así, todas las acciones están conectadas y cada una es una valiosa oportunidad de elegir mejor en qué poner nuestras energías. Conectate con un consumo más eficiente. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. En Argentina, ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, sociedad anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Galvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento en tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel, teléfono 034-04-482-373. Tradición y calidad. Estación del Centro 95.7 Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23-128, teléfono 034-66-494-025 y 034-66-494-323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal. Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Abyss, Vandalia. Y además somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes. Belgrano 517, teléfono 480-062. Cada acción es energía. Cambia las lamparitas por LED. Gasta mucho menos y dura más. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. Continuamos con 10 noticias. Cielo despejado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 21 grados y una humedad de 64%, por eso espera una máxima de 24 grados. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo, datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, para mañana martes tenemos la mala noticia de que comienza nuevamente el mal tiempo con lluvia, con una mínima de 15 y una máxima de 20 grados. Para el día miércoles comienza a mejorar las condiciones climáticas, parcialmente nublado, mínima 12, máxima 22 grados. Y para el día jueves despejado, mínima 9, máxima 23 grados. Así que andá preparándose porque ya comienzan las bajas temperaturas por la mañana y va a haber que salir con alguna camperita, ya que después al mediodía comienza a aumentar la temperatura. Actualmente la temperatura es de 21 grados. Santa Fe está hecha de miles de pequeñas y medianas empresas y desde la provincia estamos presentes, en las buenas y en las malas. Estamos financiando a tasa cero a todas nuestras pymes para que se sientan acompañadas en los momentos difíciles. Y con el Plan de Desarrollo Industrial ya otorgamos créditos por más de 450 millones de pesos para que más pymes puedan modernizar su equipamiento, capacitar a sus trabajadores y estar a la altura de los nuevos desafíos. Alcancemos juntos todo nuestro potencial. Santa Fe, un gobierno presente. Presentarnos en Santa Fe el programa de asistencia financiera para productores lecheros. Tendrá como destinatario a 1.300 productores lecheros afectados por la emergencia hídrica. También contiene asistencia para pequeños comercios del sector agropecuario e industrial de la provincia. El nombre del Fondo de Inversión y Desarrollo no es casual. La denominación de Inversión y Desarrollo tiene un sentido de futuro. Y nosotros estamos apostando no solamente a salvar a los tambos en esta emergencia, sino a consolidar un modelo de desarrollo del sector tambero y del sector lácteo en la provincia de Santa Fe. El gobernador Lifty también explicó que este primer fondo se constituye con 150 millones de pesos que aporta el gobierno provincial de su presupuesto y con 250 millones que es el aporte que ha comprometido el gobierno nacional a través de su ministro de Agroindustria, Ricardo Burgeaile. Ese compromiso se efectuó hace más de 60 días y todavía no se efectivizó, descontamos la buena voluntad del ministro, pero sabemos también de las trabas burocráticas que a veces existen en el ámbito nacional y esperamos que esto se pueda concretar a la brevedad porque es lo que nos va a permitir ejecutar la totalidad de este Fondo de Asistencia e Inversión. De concretarse con ese aporte, el único aporte nacional que la provincia de Santa Fe recibiría por la emergencia climática este año y por otro lado, en realidad, no sería un aporte sino un préstamo que la Nación le hace a la provincia que Santa Fe deberá devolver en un plazo de 18 a 24 meses. Así lo informa la cooperativa Arícola Ganadera de Bernardo Yrigoyen Limitada que anuncia su próximo remate feria 2 de mayo en Colonia Aldao. Aquellos interesados pueden recabar informes en la oficina de la cooperativa en Juan 23 128 o comunicarse al teléfono 03466 494025. Así lo informó la cooperativa Arícola Ganadera de Bernardo Yrigoyen Limitada próximo remate feria 2 de mayo en Colonia Aldao. Tenemos el resumen de todo lo que aconteció en materia deportiva este fin de semana en la palabra de Manuel Almendra que nos comenta la tercera fecha de la Liga Galvense de Fútbol y la segunda fecha de la Liga del Oeste Santa Fecino de Básquet. Resumen deportivo en lo que respecta al fútbol. La tercera fecha de la Liga Galvense se disputó torneo Santi Swin en el fin de semana y se dieron estos resultados. En Belgrano Atlético Belgrano igualó ante Ceci de Galvez 2 a 2. En Bernardo Yrigoyen el Tatengue Unión perdió ante Atlético Casas 3 a 2. Santa Paula el puntero como local le ganó a vecinal doctor Manuel Galvez aquí en el estadio Rubén Peno Pérez 1 a 0. En Arocena 9 de julio y el club deportivo Jorge Niebuy repartieron un empate 1 a 1. Esportivo Arijón recibió a Yrigoyense e igualaron 3 a 3. Mientras que Barrio Este aquí en Galvez en el estadio Naranja empató ante la Pepita de Coronda 3 a 3. Con estos resultados de la tercera fecha el puntero es Santa Paula con 9 unidades. Esportivo Arijón es el segundo con 7 unidades. Después le siguen Atlético Casas 6 unidades. Ceci de Galvez 5 al igual que el club deportivo Jorge Niebuy. Yrigoyense tiene 4 puntos y un partido menos a disputarse el día miércoles de esta semana. Unión tiene 3 unidades. Vecinal doctor Manuel Galvez 3 unidades. Atlético Belgrano tiene un solo punto pero tiene el partido pendiente que se disputa el día miércoles en Belgrano ante Yrigoyense. Con una sola unidad el equipo de Colonia. La Pepita 9 de julio y Barrio Este cierran con una sola unidad. Del fútbol pasamos al básquetbol de la liga de la Asociación del Básquet del Oeste. Santa Fecino diputada a la segunda fecha para los equipos galvenses. El día viernes el equipo de Centenario viajó a María Juana y cayó ante Atlético 82 por 46. El día sábado Santa Paula también viajó a Sastre y jugó ante Atlético y cayó ante el representativo local 88 por 78. Y anoche aquí en Galvez en el estadio Andrés Chapunosioni, Ceci de Galvez le ganó a Americano de Carlos Pellegrini 75 por 61. También resumen en lo que respecta al básquetbol del Oeste Santa Fecino. Grande Estreza Criolla organizada por la Asociación Vecinal de Barrio Santa Margarita el domingo 14 de mayo a partir de las 9 horas con Folclor y Chamabé. Con la actuación de Luis Ferreira, Los Ángeles del Chamamé, de Los Santos y su conjunto. Entrada gratis, servicio de buffet, con pillar de huesado. Noticias internacionales. Ya comenzaron las votaciones en Francia, llegando a las urnas los habitantes de los territorios remotos como la Polinesia, Guayana y el archipiélago de Guadalupe, donde ya es domingo. Marine Le Pen del Frente Nacional, François Fillon, republicano y Emmanuel Macron, centrista, se disputan para suceder al presidente François Olland. La basura creada por el hombre que se ha acumulado durante décadas está sobrepasando límites en la órbita de la Tierra, representando una amenaza para los vuelos espaciales y los satélites. Los científicos aeroespaciales consideran que más de 750 mil fragmentos rondan el planeta como amenazantes escombros, sumándose a los satélites fuera de servicio o denominados muertos, que al chocar en la órbita se despedazan en pequeñas piezas, convirtiéndose en proyectiles. Un tiroteo en París que dejó el viernes un policía muerto y tres heridos, remató una semana de amenazas y disturbios en un mundo que parece marcha al revés. El temible Estado Islámico se echó al hombro la responsabilidad del acto terrorista que puso fin a la vida de un policía que, irónicamente, asistió cuando en noviembre del 2015, un grupo terrorista mató a 83 visitantes a la discoteca Bataclan, siempre en París. Si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pensó que el radical líder norcoreano Kim Jong-un bajaría la cabeza al ser acusado como una amenaza para la paz mundial, estaba equivocado, corregido y aumentado. Sobre sus extremistas antecesores, Jong-un, con toda la frescura posible, amenazó con reducir a cenizas a Estados Unidos con un ataque superpoderoso termonuclear. Como si fuera gracia, una tal Nostradamus de los Balcanes, llamada Baba Vanga, fallecida en 1996, oriunda de Macedonia, dejó el anuncio que esto es nada más el comienzo de una guerra mundial. El problema es que la vidente dicen que acertó con el tsunami del 2004, la caída de las Torres Gemelas. Al menos, la mujer dejó advertido que hasta el 3.797, más de 1.700 años, nada vivo quedará sobre la Tierra. Entre miércoles y viernes, más de 12 muertos dejó la denominada madre de todas las marchas en Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro. La oposición anunció una semana atrás el operativo y el mecha corta de Maduro, en abierta confrontación, dijo, aquí va la mía. Total, miles de venezolanos en las calles, violencia, disturbios, desesperanza, hambre y desempleo. Miembras de la comunidad internacional, solo es protocolo ante la crisis. Vidas valiosas perdidas, una incansable oposición y un gobierno intolerante. Así está el mundo, así lo hacemos sus habitantes. Roy Arturs. Tenemos un parte de prensa de la Asociación Civil de Deportes para Galvez, donde dice que en cumplimiento de los estatutos sociales se convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de abril de 2017 a las 20 horas en el local del SESI Básquetbol Club, ubicado en calle Pedro SESI, 1050 de esta ciudad de Galvez, para tratar el siguiente tema, lectura y consideración de la memoria, cuadro de resultados, balance general e informe del órgano de fiscalización del ejercicio económico número 6, cerrado el 31 de diciembre del 2016. Informe sobre el proyecto de construcción del Club House a construirse en el pérdido de la cancha, estado actual del proyecto con las obras iniciadas, posibilidad de gestionar un préstamo a entidades locales para su construcción. Fijar la cuota mensual de socios para el presente ejercicio, elección de un miembro titular y un miembro suplente para el órgano de fiscalización por terminación del mandato. Esto es el día 28 de abril a las 20 horas en el local del SESI Básquetbol Club, ubicado en calle Pedro SESI, al 1050 de la ciudad de Galvez. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Cielo despejado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 21 grados y hoy se espera una máxima de 24. Los invitamos a continuar viendo la programación de Canal 10 o de Canal 20 de Bernardo de Digoyen o escuchando FM 95.7, estación de cien. Nos volvemos a reencontrar mañana en el horario habitual de las 12.30. Paso en ustedes, muy buenos días. Gracias por ver el video.